Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y hoy nuevamente voy a compartir con ustedes un nuevo recurso interactivo que realicé en PowerPoint. Este es un juego que se llama Buscar el Tesoro y lo que voy a compartir contigo es este juego pero en formato HTML5. Ahora, si tú deseas descargarlo, en la descripción del video va a estar el link para que puedas hacerlo. Mira, te voy a mostrar entonces en qué consiste este juego. Al momento de descargarlo, te vas a encontrar con una carpeta y esta tiene dos archivos, que es el archivo Index y el archivo Data. Entonces vamos a abrir el archivo Index con tu navegador favorito. Y si nos aparece este mensaje, simplemente vamos a poner no. Y aquí está entonces el juego. Vamos a poner acá Buscar Tesoro. Vamos a presionar ese botón y tengo estas casillas. Estos cuadrados, entonces acá tengo que buscar. Ya si me sale el lorito, puedo seguir jugando hasta que encuentre el tesoro. Ahora, ya si me sale una bomba, entonces perdí. Y nuevamente voy a jugar. A ver. Ya, nuevamente. A ver, vamos a ver en cuál de estas casillas. Bueno, voy a tratar de encontrar el tesoro. Ya, nuevamente. Ya, por fin. Entonces ahí encontré el tesoro. Bueno, este es el juego que quiero compartir contigo, que está realizado en PowerPoint. Pero lo que voy a compartir es el formato HTML5. Acá, si quiero, puedo jugar de nuevo. Ya. Perdí. Ahora nuevamente. Bueno, entonces, como puedes apreciar, este juego tiene... Esta forma, que podemos decir que es aleatorio. Ya. Nuevamente perdí. Y es lo que yo quería compartir, compartir contigo, este juego. Buscar el tesoro. Y en la descripción del video, entonces, para estar el link para que tú puedas descargarlo. A ver, nuevamente. Ya, voy a intentar nuevamente, a ver si que encuentro el... Ya. Bueno. Entonces, esto era lo que quería compartir contigo, este juego realizado en PowerPoint. Un muy fuerte abrazo, Marisol. Un muy fuerte abrazo. Un más fuerte abrazo. Baja. Gracias.